Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar la información y los detalles sobre este futbolista. Estamos hablando de Santiago Arzamendia, que sería el elegido en caso de que Fabrizio Angeleri se vaya del club para ocupar ese puesto para ser el próximo lateral izquierdo de River. Esperemos a ver lo que sucede primero con Angeleri porque está bien decir que puede ya haber un posible reemplazante. Vamos en este video a ver cuáles son las posibilidades de que Arzamendia pueda ponerse la banda una vez Angeleri se vaya, si es que finalmente, y esto lo repito, sucede. Y también vamos a repasar cuáles son, en definitiva, las cualidades, sus virtudes y también los defectos que tiene este jugador, que tuvo la oportunidad para jugar en la selección argentina, pero que por diversos motivos decidió jugar para Paraguay. ¡Empecemos! ¡Empecemos! 23 años, tiene Arzamendia, nació en Wanda, ciudad de la provincia de Misiones, acá en la Argentina, pero que decidió nacionalizarse paraguayo y pudo hacer esto debido a que sus padres eran oriundos del país guaraní, y hasta que debutó en la selección paraguaya por allá en marzo del 2019 podría haber elegido también jugar para la selección argentina porque nació acá en el país, pero finalmente se inclinó y jugó para Paraguay. A los 13 años, se mudó al país limítrofe y se probó en Cerro Poctenio, club donde está jugando actualmente y única institución en la que ha jugado en su corta carrera como profesional. En este momento, está defendiendo la camiseta de su selección en la Copa América, siendo una pieza muy pero muy importante para su entrenador, que es el argentino Eduardo Berixo, que lo ha utilizado tanto de lateral izquierdo y también como mediocampista. Además, puede jugar como carrilero en una posible línea de 3 o de 5, y como ya sabemos, esta polifuncionalidad que tiene para ocupar distintos puestos dentro de la cancha es algo que le gusta a Marcelo Gallardo y una cualidad que generalmente busca en los refuerzos que pueden llegar al club, principalmente en los laterales. Durante las últimas semanas, medios paraguayos habían manifestado que el futbolista iba a ser transferido al Cádiz de España, algo que seguramente pueda suceder, pero en el momento en el que estoy subiendo este vídeo todavía no ha pasado y es por eso que el River podría estar expectante si esto no se cierra y pasa en algunas circunstancias. Claro, está también que esto solo podría ir hacia adelante si el millonario vende a Anshileri durante los próximos días. Se ha rumoreado que un ofrecimiento de Galacio por alrededor de 7 millones de euros podría estar llegando a las oficinas de Núñez, pero, y repito, en el momento en el que estoy subiendo este vídeo, no ha llegado nada y el lateral izquierdo continúa siendo la pretemporada en Orlando. Además, supongamos que llegue finalmente ese ofrecimiento, una vez que esto suceda, el mismo debe conformar al club, por lo cual podría iniciarse una negociación que, dependiendo de las necesidades de River y de lo que ofrecería el club que vendría a buscar a Anshileri, tenga para ofrecer justamente. Anzamendia tiene contrato por casi tres años más con Cerro Porteño, hasta el 30 de junio del 2024 más precisamente, por lo que el equipo paraguayo no tiene apuro venderlo, al menos que aparezca un interés real y convincente por el lateral izquierdo titular de su equipo en los últimos años. En caso de que el millonario finalmente se desprende de Anshileri, Anzamendia sería el primero en la lista del muñeco como posibles reemplazantes, aunque hay que ver si el jugador ya no ha sido transferido anteriormente. Al futbolista en cuestión ya le ha tocado enfrentar a River en dos oportunidades, más precisamente en los compromisos por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019, en la que el conjunto argentino eliminó al paraguayo de la competencia, tras ganarle 2 a 0 en el Monumental, con goles de Nacho Fernández y de Borre de Penal, y empatar 1 a 1 en el Estadio Nuevo Olla de Asunción, con el recordado gol de Nicolás de la Cruz, que convirtió hace tanto luego de haber estado el día anterior detenido. Fue titular a Anzamendia en ambos partidos, jugando los 90 minutos en los dos encuentros, y teniendo un rendimiento aceptable, aunque claramente River fue superior a Cerro en ambos compromisos. En total ha jugado 71 encuentros oficiales, con la camiseta de su actual club, con 4 goles y otras asistencias desde su debut, que fue hace casi 6 temporadas, en 2015 con tan solo 17 años. Con la selección de Paraguay viene teniendo un recorrido totalmente aceptable, es un jugador clave y una de las bases de la selección paraguaya, que dirige, como dije anteriormente, el Toto Griso. Ella había disputado la Copa América en el 2019, o sea que en este momento está disputando la segunda competición internacional con su selección, en menos de 23 años de vida. Ya había jugado la anterior, que también se había disputado en Brasil, recordemos, en donde había sido titular en los cuatro partidos, mientras que ahora también ha sido titular en todos los compromisos que ha jugado el combinado nacional guaraní. Está claro que es el presente y futuro del seleccionado paraguayo en el lado izquierdo de la defensa, y tanto en su club como justamente en la selección, lo ha demostrado con muy buenas y sobre todo regulares actuaciones. Es por eso que tanto él como su representante creen que en este mercado de pases es el momento de dar un salto en su carrera futbolística, ya sea a una institución acá en Sudamérica con mucha más relevancia, como lo puede ser River, o algún equipo brasilero que también ha preguntado por él, o en todo caso si llega ese ofrecimiento de Europa, dijimos antes que algunos medios paraguayos creen que el Cádiz de España podría llegar a cerrarlo, todavía no ha sucedido, seguramente sea este el periodo de transferencias en el que el futbolista salga de Cerro Porteño, pero para eso va a haber que poner dinero, aproximadamente 3 millones de dólares es lo que pediría el conjunto paraguayo, pero veremos en caso de que River venda Anjileri si está dispuesto a poner esa cifra. Arzamendi es un jugador con características mucho más ofensivas que defensivas, es muy parecido a Anjileri en cuanto a sus cualidades y sus virtudes, es un marcador de punta llegador que finaliza las jugadas en ataque con centros tanto por arriba como por abajo y generalmente lo hace bien, quizás ahora viendo los jugadores en la selección de Paraguay, al ser un equipo un poco más estático y no pasar tanto al ataque lo hace menos, pero en Cerro Porteño y sobre todo en la liga de su país, que en la que él juega en uno de los equipos más importantes, se lo ve generalmente pasar al ataque constantemente y finalizar de muy buena manera las jugadas ofensivas. Si bien la marca mano a mano no es su fuerte, tampoco se podría decir que es su mayor debilidad, porque es un futbolista muy rápido, lo que le ayuda a ganar la posición a los delanteros rivales en caso de que estos tengan más físico que él. Tengamos en cuenta primero que generalmente los laterales no son futbolistas altos, Arzamendi mide solamente 1,62m y no tiene mucha corpulencia, por lo que a la hora de chocar con los futbolistas ofensivos del equipo contrario, puede llegar a tener alguna dificultad a la hora de marcar y robar la pelota. En caso de que recale finalmente en el millonario, seguramente tenga un periodo de adaptación, como lo han tenido los tres laterales izquierdos a los que Gallardo ha traído en diferentes momentos. Primero Milton Casco, por allá en septiembre del 2015, y de hecho fue el que quizás más tiempo tardó en rendir, porque recién a mediados del 2018 se ganó definitivamente la titularidad y por un año y medio, en esos segundos seis meses del 2018 y durante todo el 2019 tuvo un nivel espectacular. Después Marcelo Saracci, que solamente estuvo un año, tuvo un rendimiento aceptable, aunque quizás no fue de los más destacados. Y por último el recién mencionado durante todo el video, Fabrizio Ancileri, que llegó en febrero del 2019 y esperemos que no se vaya en este mercado de pases, pero después de casi dos años y medio podría llegar a decir adiós. No contamos en este repaso a Lionel Bangioni en la lista, porque si bien estuvo con el muñeco como entrenador, ya estaba asentado en el club cuando Gallardo asumió como director técnico de River. Si Arzamendia llega a arribar a la institución de Nunes, lo más seguro es que no sea titular desde el inicio. Ya sin Ancileri, seguramente Casco sea quien esté desde el arranque y así el futbolista paraguayo gane minutos de a poco, aunque el proceso de adaptación del lateral izquierdo titular de la selección de Paraguay no debería ser tan lento y en pocos meses ya debería estar asentado en el más grande. Bueno, para cerrar y dar mi opinión, lo primero que creo yo que tiene que hacer River es tratar de retener a Ancileri. 7 millones de euros, a mi entender, me parece poco. Está bien que si es la Lazio el equipo que lo viene a buscar, seguramente el propio futbolista meta presión y se termine haciendo por ese dinero. Pero a mi entender debería ser una negociación donde River ponga las condiciones y en caso de que sí se ofrezca mínimo 10 millones de euros, ahí transferirlo. Pero supongamos que Ancileri se va. Arzamendia es un jugador con muy buenas características, lo poco que lo tengo visto por haber mirado algunos compromisos de Cerro Porteño. Es un jugador primero que tiene mucho futuro, o sea que si River lo compra después puede venderlo por más dinero. Y después, en cuanto a la actualidad, me parece que ya tiene un recorrido internacional lo suficientemente aceptable como para disputar fases finales de Copa Libertadores. Así que el reemplazo no estaría mal. Aún así, teniendo en cuenta que el último Ancileri fue tan bueno que a cualquier futbolista que le toque reemplazarlo, incluso a Casco, le va a costar muchísimo. Y es por eso que quizás no sea el mejor momento para que el lateral izquierdo titular de River se vaya ahora y venga otro a jugar por él. Haría algo parecido a lo que se hizo con Nacho Fernández. Es venderlo en enero, traer sus posibles reemplazantes en ese mercado de pases como fueron para Vecino y para Adela y que tengan recorrido en River de a poco. En este caso, esperaría por lo menos hasta que el equipo finalice su participación en la Copa Libertadores. Ahí me desprendería a Ancileri por un buen dinero y luego incorporaría a Arzamendia. Gracias por mirarnos, suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!